Tú, que es el asunto de alegría y juventud, que ves fantasmas en las noches de trasluz y oyes el canto perfumado del azul. Vene de mí, no te detengas a mirar las ramas secas del rosal que se marchitan sin dar flor. Yo, mira el paisaje del amor, que es la razón para soñar y amar. Y yo, que ya he luchado contra toda la maldad, tengo mis manos tan deshechas de apretar que no te puedo sujetar. Vete de mí, seré, seré tu vida lo mejor de lo que queda del ayer cuando me llegues a olvidar. ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? Vete de mí, seré, seré tu vida lo mejor de lo que queda del ayer. Cuando me llegues a olvidar, ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? ¿Cómo es mejor el verso aquel que no podemos recordar? ¡Aplausos!